Bien, pues aquí en la categoría Classic ha sido súper curioso todo lo que ha pasado, ha habido muchísimo revuelo. Wesley Vissers ha ganado, Ramondino ha quedado segundo, tercero Ursh, cuarto ha quedado Brion. La gente ha tenido una opinión dispersa y variada sobre quién podía haber ganado entre Ramondino y Wesley Vissers y luego también sobre Ursh y Brion, que decían que Brion debería haber quedado tercero. Entonces, bueno, le doy paso aquí a mis contretulios. Adelante, Raúl, esta vez. Bueno, mira, uno de los vídeos sobre el criterio de Tyler que me he tragado entero ha sido el de esta categoría, ¿no? Y en principio, en parte, empezando por Wesley y el y el campeón, coño. A esta hora ya me falta comida. No pasa nada. Y Ramondino. Y Ramondino estoy, en parte, mayoritariamente de acuerdo, ¿vale? De acuerdo con unas cosas y otras no. Sobre todo por la separación muscular, ¿vale? En varias de las poses, menos en la abdominal de frente le da a Wesley la puntuación por tener una mayor separación muscular. Y es cierto. algo que hace alusión a Ramondino en el que como que le falta tamaño, ¿no? Le falta envergadura. Pero, claro, estamos hablando que Wesley cuanto mide. O sea, es un tío de una envergadura más grande. Es una persona mucho más alta de por sí. O sea, que ya es un tío que tiene una estructura ósea más grande y, por lo tanto, muscular y anchura. O sea, prácticamente, si los ves, no tiene nada que ver. Wesley es el doble. Pero yo creo que ya no porque tenga más músculos, sino por envergadura, ¿no? Otra de las cosas que comenta Tyler de Ramondino es que el doble bíceps lo hace, y es verdad, lo hace bajo, no levanta, ¿no? Exacto. A ver, esto ya es algo muy personal. Yo creo que Ramondino no creo que sea tonto. Quizás si no lo va a hacer es porque, oye, lo mismo pierde algo de densidad en el herdosal. No lo sé. Es una hipótesis, ¿no? Yo, de todas formas, yo estoy de acuerdo, ¿eh? A mí, yo a Wesley lo veo justo vencedor. Si es verdad que Wesley, la pierna no tiene ese bombeo, esa línea en general que tiene Ramondino, pero Ramondino, por ejemplo, una de las cosas que he estado de acuerdo con Tyler es que de frente le ha faltado separación en la pierna. Se le ha visto muy poca separación. Entonces, yo en ese aspecto estoy, vamos, estoy de acuerdo. Y de frente a Urs y a Breon, ¿cómo lo ves? Ya, desde ayer que estuve viendo ya fotos con más calidad y he podido ver vídeos y demás, yo sin ninguna duda que se ha dejado Urs a cuarto. O sea, sin ninguna duda. Prácticamente. La espalda de Breon prácticamente es una de las mejores en el circuito de clase. Una separación y un detalle brutal. Si es verdad que la pierna tiene separación, pero es un poco rara y pequeña. Pero a mí es que Urs prácticamente yo creo que no ha sido su campeonato. Oye, es un tercer puesto muy meritorio, pero que... Yo creo que Urs, fíjate, y le voy a decir antes de cuando empezamos el programa, muchas veces veo a Urs días antes de competir, ¿vale? Cuando sube cosas a Instagram y me planteo y pienso a título personal y digo, como este tío se sube un día sin puesta a punto, nos va a dar el susto. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que le hace falta no hacer esa puesta a punto radical que seguro que hace con Estefan, que no le hace falta. Y al final hay campeonatos que cuando está entero le sale bien, pero hay campeonatos que lo dejas blando y sin separación. Esto es algo que tú lo dices, claro. Es que yo... Sí, disculpa, Paco. No, no, no. Te iba a decir que es lo que tiene, ¿no? El tema de Instagram, las redes. Vemos, vemos, nos vemos en muchas decepciones. Hemos visto físicos antes de competir que dices, ¡guau! Lo va a petar y se le va a ver increíble con esa luz, filtros, tal, tal. Luego lo vemos encima del escenario y te llevas un chasco, una decepción, decir, ¡guau! Pero sí, hostia, sí estaba increíble, ¿no? Me ha pasado a mí con Urs. O sea, yo he visto las fotos que ha colgado antes y tal y el culo, todo ahí estaba espectacularmente duro, apretado y luego, pues, bueno, esta vez, pues, no lo ha cuadrado igual de bien y no se le ha visto como siempre. Sí. Otra de las cosas que comenta Tyler, que ayer lo estuve hablando con Luis, que le pregunté, le pregunté a Luis, quizás, quizás es que, no sé, es una visión mía errónea, pero Tyler le achaca la falta de masa muscular en el glúteo y en las pantorrillas, sobre todo en el gastronomio. Y es que tiene una notable atrofia, atrofia en el glúteo mayor y en el gastronomio interno, debido a una radiculopatía, pero vamos, del tirón. Aparte, el glúteo izquierdo es que lo ha perdido prácticamente. Y el problema de esto es que no suele ir a mejor, suele ir a peor. Exacto, porque las fotos de jovencito, de más jovencito de Wesley, tenía el gastronomio, la parte interna del gemelo, bastante más grande. Yo lo vi bastante, pero bastante más grande. Entonces, la afección y una afección nerviosa, que te pille un nervio, el nervio ciático en este caso, nunca va a ser para mejor. Eso está claro. De hecho, va a ir a peor. Es muy probable. Y ya el tema de las piernas de visers, va a ser complicado que las mejore. Yo aquí veo muchísimas cosas que vienen platos gordos de puntuaciones, de lo que ha dicho Taylor, de lo que yo he visto, y me parece esto curioso. A ver, yo de Wesley visers entiendo que una pierna no solo se valora por delante, ni el cuadríceps. O sea, tú tienes un glúteo, tienes un gemelo, tienes los cuadríceps y tienes los aductores. Ramondino en el Preyagging, yo sinceramente hice un vídeo diciendo, hostia, lo tiene jodido, lo tiene complicado. Porque Wesley visers hay algo que quizás en cómputo general era inferior, pero tenía aura ganador. Tú lo veías a Wesley y decías, es que se te van los ojos. Una condición, que te cagas, una envergadura brutal. Y bueno, esos cortes en los cuadrices que decías, hostia, cuidado, que aquí lo va a tener jodido Ramondino. Y en efecto, lo tuvo bastante complicadillo. Y luego pasaron a las finales. Y en las finales yo aquí dije, no, ya no. Porque a Ramondino le vi en las finales cargado, bien redondo, bien lleno. Le vi con una forma, tío, no te voy a decir cómo es Mr. Lempia, pero cercana, cercana a eso. Y eso, Wesley visers, pues como que no está muy cerca, digamos, ¿no? No, 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 no. Gracias por ver el video.